¡Hola! Mi nombre es Sonia Ortiz y esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una crema de calabacitas con chipotle. ¡Mmm! ¡Rica para este frito! Van a ver qué sencilla y qué sabrosa. No anoten nada aquí en la i, les dejo la liga para ver e imprimir la receta en Cocina y Comparte.com. De cualquier modo, les comento, vamos a requerir dos tazas de caldo de pollo, un poco de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, un chile chipotle adobado, una varita de apio que la vamos a cortar en trozos pequeñitos, igual que cuatro calabacitas, y media taza de crema. Eso es todo. Van a ver qué sencillo. Primero que nada, calentamos la cucharada de aceite en una olla y sofreímos el apio picado durante un par de minutos. Añadimos la calabacita picada y continuamos cociendo cinco minutos más. Dejamos enfriar un poco. Agregamos las calabacitas al vaso de la licuadora junto con el chile chipotle adobado la crema y el caldo de pollo. Molemos muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. Regresamos a la olla y sazonamos con sal y pimienta. Calentamos unos minutos más y servimos decorados con crotones. Pues ya ven qué sencillo es preparar esta crema de calabacita con chipotle. Vamos a ver si no quedó muy brava. Ahorita les digo. Quedó nada más con el toque justo. Le da un sabor increíble la combinación. Si les gusta, manita para arriba. No dejen de suscribirse a Cocina al Natural. Buen provecho. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!